¡Viene muchachos! ¡Sí, señor! Necesito olvidar, déjame con locura Necesito ignorar, que ignoraste, mi amor Necesito pintarme, aunque sea una aventura Para darle los besos, las flores, los besos Eran para ti Aunque me duele el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vi a mí olando Y la gente se asombre Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti ¡Sí, señor! ¡Saludita! Necesito ignorar, que ya me llega a ver Necesito aprender, a olvidar como tú Necesito encontrarme un amor indiferente Para darle los besos, las flores, los besos Y la gente se asombre Y la gente se asombre Y la gente se asombre Aunque me duele el alma 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 Me olvidaré de ti Y la gente se asombre Y la gente se asombre